¡Eso es Piccolo! ¿Dónde está? ¿Eso es Piccolo? ¿Dónde está Piccolo? No, no es, no es. A Piccolo lo vamos a grabar ahora. ¡PICOLO! ¡Camequiano! Llamo al vecino. ¡VECINO! ¡Cuán euro, cuán peso! ¡Siempre, brother! ¿Cómo jugamos? ¡MOTO! ¡MOTO! ¡MOTO GPS! ¡Ojalá vio y andamequiano! ¡Viva a grabar el tiro! ¿Se ha ligado, Can? Se dice que está la pureta, guillo. ¡Grito! 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 ¡Tabiguetoooo! ¡Tabiguetá! ¡Jajajajajaja! ¡Gabegene! ¡Tabiguetá! para que haya chicos a cuestionar la cabeza